Buenas tardes a todos, id cogiendo sitio que en breve empezamos con José Antonio Fernández Salas José, sin tilde, en este caso en el suyo particular, en el que bueno pues ya esta semana hemos cambiado el canal, porque siempre hacemos la charla semanal por Instagram, que está muy bien porque tenéis acceso directo para preguntarle lo que queráis sin filtro, pero por contra, y aunque nos enseña mucho material, no podemos ver proyecciones por las propias características del canal. Una cosa muy importante, antes de empezar, el directo, lo que estamos haciendo ahora, lo dejaremos luego en Youtube, ¿vale?, ¿qué quiere decir esto?, que si en algún momento os perdéis en las explicaciones de José o porque no lo habéis visto bien o porque habéis ido al baño o por lo que sea, necesitáis volverlo a ver, da igual, porque lo vamos a tener online, o sea, se va a poder ahí consultar todas las veces que queráis, ¿vale?, y luego también si vais a la pestaña que está arriba, si me veis yo soy el que está con las manos calabra aquí, yo soy el que está hablando, ¿vale?, si vais a mi pestaña y pulsáis el botón derecho, hay un botón que pone chat, ¿vale?, ahí me mandáis a mí las preguntas que tenéis para José Antonio en esta charla en directo, entonces yo voy a ir recibiendo todas las preguntas y durante la entrevista las voy a ir colocando, ¿vale? Bueno, no sé si estamos todos, José, ¿falta alguien por entrar? Sí, hay como tres o cuatro personas que están ahora terminando de durirse. Vale, pues vamos a darle tiempo a estas tres o cuatro personas que internet haga lo posible porque se unen a la conversación. Como esto es más lento, ¿no?, pues es un proceso más lento que el Instagram, que realmente te pone y estás directamente en directo, por eso le hacemos un cuarto de hora más larga, ¿no?, para que todo este principio, esta mecánica que tiene Zoom, bueno, pues nos dé un poco de aire, ¿no?, para que entre todo el mundo. ¿Están todos José dentro ya? Sí, lo que pasa es que, bueno, siguen entrando gente, pero bueno, tú empiezas ya, me vais a... os voy a tener que pedir disculpas porque al mismo tiempo que estoy explicando cosas y poniendo cosas, también tengo que estar un poco pendiente de la gente que entra para darles paso, así que si en algún momento veis que me callo y me pongo así a mirar para aquí y para allá es porque estoy haciendo el controlador aéreo también, ¿vale? Es multitarea, José. Yo, sí, es multitarea. Hago muchas cosas, todas mal, pero las hago. Bueno, pues José, ¿de qué vamos a hablar hoy entonces? Pues sí, hoy vamos a hablar de la iluminación en exteriores con equipos así relativamente portátiles o fáciles de transportar, ¿vale? Y iluminación, eso sí con flash, con luz discontinua. Una cosa, no hemos ni empezado a hablar y ya tenemos la primera pregunta. Ah, perfecto, perfecto. Yo prefiero, o sea, yo mientras preguntéis casi prefiero que me hagáis preguntas a soltar yo la chapa. Os recuerdo a los últimos rezagados, ¿vale? Yo soy el que tiene la mano subida, botón derecho y en chat me enviáis las preguntas a mí que queréis para José, ¿vale? Porque yo las voy a ir ordenando y se las voy a pasar. Vale, la primera pregunta, José. ¿Por qué utilizar un flash en exteriores? ¿Se lo suficiente como para trabajar con luz natural? Vale, a ver. Esto es... Voy a intentar abrir, porque tengo varias proyecciones aquí abiertas, y voy a intentar enseñaros una para enseñaros alguna foto y así sobre la foto hablar mucho mejor, ¿vale? Darme un segundo. Es una de las preguntas del millón, la que siempre me hacen. Sí, 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 siempre me pasa, ¿vale? Así que nada, no hay ningún problema. A ver, a ver si lo veis. ¿Veis la pantalla ahora mismo? Sí, se ve bien. Bueno, pues este que estáis viendo aquí, este es mi hijo. Y esta, efectivamente, es una foto en la que no hay flash, es todo luz ambiente, ¿vale? A ver, no quiere decir que haya que usar el flash siempre, hay veces que no hace falta usarlo, porque estás en una situación en la que con la luz que tienes del sol o la luz que tienes en el exterior, pues o bien es suficiente o es la luz que te gusta, ¿vale? Pero fijaos, en este caso, que yo no he usado el flash, las condiciones eran muy adecuadas, porque aunque la luz viene de arriba y se ve claramente, porque digamos que la parte de arriba de la cabeza de mi hijo, esta que tiene, digamos, la zona más luminosa, se ve ahí muy bien, él está dentro de un barreño de zinc y el barreño de zinc está actuando de reflector, entonces el reflector está rellenando toda la luz. A veces el flash se introduce, pero no para meter como luz principal, sino para corregir cosas que a lo mejor no podemos corregir. Con nuestra cámara fotográfica. Pero me voy a ir ahora a otra foto, a ver, un segundo, aquí, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, en esta foto, esta foto, cuando antes trabajábamos en analógico, lo que hacíamos era que para crear este tipo de fotografías lo que hacíamos era sobreexponer directamente, ¿no? O sea, abríamos más el diaframa de la cuenta o poníamos una velocidad más lenta de lo normal y lo que hacíamos era quemar directamente todo el cielo. El cielo se quedaba blanco y entonces cuando tirabas en negativo, por ejemplo, esto se convertía en blanco y no había ningún problema. Pero ahora en digital, si quemamos, lo que ocurre es que los píxeles desaparecen y tenemos un agujero ahí sobre el que no sale tinta, ¿vale? Ahí es donde tenemos un problema. Entonces, el flash, digamos, que ayuda un poco a equilibrar esto. Esta foto está ligeramente sobreexpuesta en cuanto al fondo para poder crear ese efecto, esto que hace como que la luz entra en el objetivo y se produce un bajo contraste. Pero si esta foto viéramos el original, el RAW, veríamos que la única zona que está sobreexpuesta, o sea, que está quemada con altas luces parpadeantes, es decir, con píxeles fuera del histograma, sería una zona muy pequeña de aquí, ¿vale? Con esto, ¿qué conseguimos? Pues que si no fuera por el flash, ella saldría a contrario, saldría más oscura de lo que la veis ahí. Entonces, ahí está el flash ayudando, dando una luz extra para conseguir aquello que no se puede conseguir de otra manera, ¿vale? Durante la toma fotográfica, ¿vale? Si os enseño, por ejemplo, otra foto, voy a hacer otro salto, os voy a volver locos hoy, ¿eh? Haciendo saltos. Vamos a la... Tenía una foto aquí, sí. Un segundito, ¿eh? Perdonadme. Vale, fijaos. Esta es una foto de un alumno, ¿vale? Esta es de Miriam, ¿vale? Y veis que la foto está hecha con luz natural y había bastante luz. O sea, realmente no es necesario meter el flash, pero el flash, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo que esa luz del sol que le está dando a esta chica por aquí, ¿vale? No se queme y al mismo tiempo ella no quede oscura. O sea, si no fuera por el flash, su cara estaría de oscura como la veis aquí, en esta zona de aquí del cuello, ¿vale? Si podemos ver otra foto de otra alumna de la misma sesión, que es igual, veis que cambia un poco el color porque cada uno le da el tratamiento de color diferente a lo que es este tipo de fotos, ¿no? Esta es de Víctor. Además, Víctor, creo que estás por aquí, ¿no? Ahí se levanta la mano, un antiguo alumno. Le he puesto tu foto, ¿eh? Sin pedirte permiso, pero sé que me lo das. Bueno, la foto de Víctor, que además es una foto muy bonita, se ve claramente como si no fuera por el flash, ella saldría con la cara igual de oscura que le veis en el cuello, ¿vale? El flash está puesto aquí, no sé si lo veis. No es un flash de mano, pero es un flash portátil también, es un flash de estudio de batería y lo que está aportando es esa luz extra para hacer que todo funcione de una manera mucho más agradable o más natural, más como lo veríamos con nuestros propios ojos, diría yo, ¿vale? Ya por último, os enseño una más para justificar un poco esto. Mirad, en esta foto que veis aquí, aquí se ha metido una luz de flash para dar este efecto que veis por aquí detrás, que podía ser el sol perfectamente. No es el sol, porque el sol se ve que está aquí el reflejo, ¿lo veis? Y el flash lo que está haciendo es actuando como si fuera la luz natural, ¿vale? Si vemos el esquema de esta foto, el flash está apuntando hacia él, hacia Iker, este surfista que hay aquí, y la luz del flash lo que está haciendo es haciendo el efecto ese que veíamos antes en alguna de las fotos, cuando a veces no lo tenemos del sol y lo queremos conseguir pues cogiendo lo del propio flash. Entonces, bueno, pues ya veis que no es realmente que si hay luz natural no hace falta usar el flash, sino que al usar el flash conseguimos arreglar ciertas cosas que luego nos costaría mucho de otra manera, ¿vale? Es un poco lo que decía Daniel Arranza el otro día con el Photoshop, ¿no? Sí, sí. Las herramientas, pero para que no se noten, para que estén integradas en la escena, para que el color sea lo más parecido a lo que vemos nosotros ahí en ese mismo momento. Claro, es que es exactamente igual. O sea, Dani, que es un maestro, lo clavaba. O sea, digamos que cada uno tiene sus herramientas para poder conseguir la foto de la mejor manera posible. O sea, cómo la consigamos en realidad no es tan importante. Al final lo importante es que tengamos la foto que nosotros queremos. Entonces, hay gente que es diestra en Photoshop y es capaz de previsualizar cómo hacer la foto para luego tratarla con Photoshop y que quede lo mejor posible. Y con la iluminación es lo mismo. O sea, previsualizar cómo quiero que sea mi foto para que si con la luz natural que hay no puedo por las características que tiene mi cámara, que no es capaz de, no tiene un rango dinámico que no sea tan amplio como yo quiero, pues cómo conseguirlo con una luz extra y llegar a la toma fotográfica que se parezca más incluso a lo que estás viendo, ¿vale? José, nos preguntan en el chat que en qué casos es mejor utilizar un paraguas o una ventana. Vale. Sí, esa es una otra pregunta clásica. Es una pregunta sobre modificadores de luz. A ver, me voy a ver si tengo aquí una chuletilla, me he hecho una chuleta aquí con un montón de cosas apuntadas que me llevan a páginas de una proyección o de otra, ¿vale? Entonces, bueno, voy a enseñaros ahora en este caso otra proyección. A ver, dame un segundo. Y hablamos un momentito de lo que son los modificadores de luz. Vale, un segundito, ¿eh? Me tenéis que avisar si en algún momento me pongo a hablar y no estoy compartiendo la pantalla, avisadme porque se me ha ido la cabeza y no lo he compartido. Perfecto, ¿estáis viendo la imagen? Sí. Vale, perfecto. Mirad, los modificadores de luz, a ver si soy capaz de ponerlo más grande aquí. Un segundo, ¿eh? Estoy haciendo un lío yo solo. Ahí. Los modificadores de luz son elementos que se ponen delante de las luces, ¿no? Independientemente que sean flashes de estudio, flashes de mano o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que algunas veces pensamos en los modificadores de luz como... Como lo que son, o sea, una ventana, un paraguas, pero no realmente sobre la necesidad que tenemos de ellos o no, ¿vale? Entonces, bueno, yo siempre distingo dos tipos de modificadores de luz. Los que modifican lo que es la calidad, es decir, hacen la luz más suave o más dura, y los que modifican la cobertura, es decir, hacen la luz más concentrada o más dispersa. Es decir, el haz de luz se hace más amplio o más estrecho. Unos cambian lo que es el tamaño propio de la fuente, le hacen la fuente más grande o más pequeña, y otros cambian lo que sería cómo se distribuye la luz, cómo se distribuye en forma de cono más amplio o un cono más estrecho, ¿vale? Lo del cono es la cobertura y lo del tamaño de la fuente sería la calidad. Entonces, obviamente, el paraguas y la ventana principalmente modifican la calidad de la luz, es decir, hacen que la luz sea más suave porque el tamaño de la fuente es más grande. Lo que quiero que quede claro es que un tamaño de fuente como este que veis aquí, por ejemplo, este cuadrado que veis aquí, esta ventana cuadrada grande, si en vez de ser una ventana así cuadrada es un paraguas pero tiene la misma superficie, es decir, si hiciéramos la fórmula de base por altura y luego la del diámetro, que es pi por r al cuadrado, pues al final conseguiríamos, si tuvieran los dos igual, la luz que darían sería prácticamente igual, ¿vale? O sea, la calidad sería igual y es más, aunque yo no utilice una ventana o un paraguas, si yo estoy rebotando la luz a una pared y la mancha de luz que genero en esa pared es igual de grande que ese paraguas o que esa ventana, la luz va a seguir siendo, va a tener la misma calidad de la luz. Lo que quiero decir es que a veces la utilización de una ventana o de un paraguas depende casi más de la comodidad que te surja en ese momento que del efecto, porque la misma foto a veces la puedes hacer con un paraguas que con una ventana octa, ¿vale? Pero claro, sí que es verdad que hay diferencias. Ahora, si estamos en exteriores y la charla de hoy es de exteriores, si yo utilizo, voy a coger esta ventana, por ejemplo, y en lugar de esta ventana utilizo un paraguas que tenga un tamaño similar, por ejemplo, uno como este, el blanco difusor, en exteriores, si los dos tienen el mismo tamaño y más o menos están a la misma distancia, la luz va a salir prácticamente igual, hay que ser muy diestro para saber distinguir si está hecha con uno o con otro. Entonces, ¿qué diferencia hay? Bueno, pues a veces es el modo de trabajo, o sea, un paraguas se monta enseguida, por ejemplo, una ventana tardas más en montarla, por ese lado el paraguas es más fácil. Ahora, un paraguas emite luz en dos direcciones, si es estos. Emite la luz hacia este lado, pero también rebota luz hacia el otro lado. O sea, el paraguas, digamos que suelta luces por todos lados, la luz se dispersa, y si estoy en un interior es posible que esa reverberación de la luz haga que la foto quede ligeramente diferente con una ventana. Y sin embargo, con una ventana es todo muchísimo más fácil, más controlable, porque la luz solo va en una dirección. Entonces, la ventana por ese lado tiene otro punto positivo, porque es más fácil controlar la luz con una ventana. A ver, si a mí me preguntas en exteriores, si puedes montar una ventana, porque tienes a alguien que te lo monta rápidamente, o porque tienes una ventana de estas plegables, de pétalos, pues con una ventana, digamos que vas a aprovechar un poquito más la intensidad de la luz, porque la luz solo va en una dirección y no tienes problema. Pero si lo haces con un paraguas reflector, probablemente tengas casi la misma intensidad. O sea, que algunas veces es cuestión de lo que te interese o de lo que te sea más cómodo, más que del efecto que genere. Porque, obviamente, es verdad que un modificador u otro a veces cambia el efecto de la foto, pero en situaciones muy concretas. El contexto tiene mucho que ver. Ahora, en exteriores, en un exterior, por ejemplo, en un parque, trabajar con una ventana o con un paraguas sobre una cara de una chica, te va a salir la foto prácticamente igual. En interiores sí, porque la luz reverbera, rebota por más sitios, por estas paredes, y bueno, pues un paraguas reverbera más que una ventana, etc. Pero prácticamente son muy parecidas las dos. José, te pregunta Javier Palacio, que en gran parte de las fotografías que has mostrado, si además de ventanas, usas también filtros de color para igualar en la toma la temperatura de la luz del flash con la natural del sol para evitar incongruencias. Y también que, de acuerdo con esas ventanas o modificadores, el filtro se iría sobre la lámpara del flash y sería igual de eficaz, sobre todo por el tamaño de los modificadores. Claro, a ver. Voy a abrir otra vez la proyección. A ver, voy a ver dónde tengo aquí lo del color. Vale, perdonad, ¿eh? Esto es... Ah, sí. A ver, un segundo, ¿eh? Que voy a buscar una diapositiva donde os cuento un poco eso y os la enseño. Bueno, mientras José está buscando la diapositiva, yo os comento que este jueves, por la mañana, empieza el nuevo curso online de José Antonio de Sin Miedo al Flash. ¿Cierto o no, José? Cierto, cierto, cierto. Y se retrasa una semana porque lamentablemente me he puesto enfermo, ¿vale? Que además, no sé si ha sido coronavirus o no, ¿eh? Pero bueno, estoy guardando cuarentena por si acaso. Y ya estás bien, ¿no? Ya, ya estoy bien. Estoy perfectamente... Pues fueron tres días, no sé. Fue algo como un poco raro, no sé, pero tuve dos días de fiebre y ahora ya estoy perfectamente. Bueno, y lo que os comento siempre, en la página web está toda la información muy bien detallada, ¿vale? Con todo el temario, todo lo que se va a ver en el curso, pero os quería recalcar que las clases son en directo, pero que se quedan grabadas por si hay alguien que las quiere volver a ver o por lo contrario no puede asistir al directo. Y bueno, que hay un descuento especial del 20% por tema cuarentena. Exactamente. Es un curso de diez semanas. Son diez semanas con diez clases de dos horas en directo, pero también hay que hacer ejercicios. O sea, es un curso el que se apunta tiene que trabajar porque puesto que no podemos hacer prácticas directamente, sino que las prácticas se hacen a base de ejercicios, que luego yo corrijo, pues cada semana, digamos, que el alumno tiene que currárselo y hacer una serie de fotografías o de cosas para ir avanzando, ¿no? Y de esa manera suprimos un poco todo el tema práctico. Así que aparte de las clases, pues hay que ir trabajando uno por su cuenta. Además, yo doy fe de eso porque yo fui alumno de José en ese curso y ya te digo, hace un seguimiento muy personalizado y tan personalizado como que me suspendió tres veces y tuvo que verme tres veces hasta que tuviera bien los ejercicios. O sea, nada que cuando acaba el curso solo te quita de en medio, al contrario, una vez que acabara el curso todavía me dio, me dio, como digo, tres veces y hasta que no traje bien los ejercicios no me dejó libre. Bueno, bueno, seguro que no es así. O sea, yo lo que hago, más que suspender, lo que hago es que lo tenéis que hacer otra vez hasta que salga bien porque si no, no tiene sentido, ¿vale? Entonces, bueno, todas las oportunidades del mundo para hacer los ejercicios bien, pero hay que hacerlos bien porque si no, no... Sí, de manera individual, además. Sí, sí, sí. Y ojo que cuando yo digo bien no me refiero a que la foto sea bonita, sino que esté... O sea, que se cumpla, digamos, el objetivo del ejercicio, ¿no? O sea, si lo que hay que hacer es un contraluz y resolverlo bien, pues hay que resolver el contraluz. Como ya cada uno, su estilo de foto ya es diferente. Bueno, estábamos hablando de los filtros. A ver, los filtros, los filtros, lo que llamamos filtros de temperatura de color para el flash, a ver si los veis aquí, ¿vale? Hay muchos modelos de filtros para el flash, pero bueno, lo que es el filtro es igual los flashes de estudio que los flashes de mano. Son unos pliegos, los de estudio son pliegos como más grandes, pero este mismo material que veis aquí, que también le llaman geles, y los que más se utilizan son los CTO y los CTB. Estos que veis aquí son los CTO. Las siglas CTO es de color temperature orange, o... Bueno, en mi inglés, ya veis como lo pronuncio yo. También están los CTS, por ejemplo. Los CTS son parecidos a los CTO, pero la S es Stroke, que es color bajizo, son más amarillentos, y los CTB que son azules. Entonces lo que hacen es modificar la temperatura de color del flash. El flash da una luz blanca y con esto lo convertimos en una luz cálida o si ponemos un CTB en una luz más azulada. ¿Para qué sirve convertir el flash en una luz más cálida? Porque muchas veces estamos trabajando con un flash en combinación con otra luz que tiene una temperatura de color diferente, ¿vale? El caso más claro lo tenemos, por ejemplo, por la noche. Ahora hablaremos porque no tanto al atardecer, sino por la noche o en situaciones donde tenemos luces de tusteno, pues lo vamos a ver. Mirad, por ejemplo, en esta foto veis que ahí está Filomeno, que es un artesano, y detrás tiene el fuego de la fragua. Entonces yo lo que hice fue ajustar la exposición al fuego de la fragua, a la intensidad de la luz. Pero claro, el color también hay que ver que ajustarlo porque el color de la luz del fuego es muy cálida y la luz del flash es muy blanca. Entonces no hubieran combinado bien. ¿Qué es lo que hacemos? Meter uno de estos filtros que os he enseñado antes en el flash. Y con respecto a la pregunta que hacían, fijaos que en este caso el filtro está dentro del flash, aquí, dentro de la ventana. O sea, los flashes de hace algunos años, sobre todo los Bowens de los 90 y de los 80, no permitían poner filtros dentro de las ventanas. pero los modelos de flashes de estudio que hay ahora sí que nos permite poner el filtro dentro. Al final da lo mismo poner el filtro en el interior de la ventana que en el exterior. Lo que pasa es que si lo ponemos en el exterior necesitamos un filtro más grande para cubrir toda la ventana y si ponemos una ventana de dos metros pues no vamos a poder tener un filtro de dos metros. Entonces, se puede poner perfectamente el filtro en el interior. Incluso poner el filtro en un flash y luego rebotarlo en un paraguas. La luz que va a salir al paraguas también va a ser cálida. Al final se trata de conseguir crear cierta coherencia entre las dos luces. Entre la luz del ambiente y la luz del sujeto. Tener en cuenta que al atardecer y ahora ya a ver si encuentro una foto de atardecer para enseñaros. Por ejemplo, esta. Fijaos. Esta es la foto sin el flash antes de meter el flash y esta es la foto con el flash. Bueno, pues esta foto si os fijáis el atardecer es cálido relativamente cálido y está dando una luz aquí por aquí detrás que es del sol pero ella que está recibiendo una luz que podíamos pensar que habría que filtrar y dejarla cálida no, esa luz no está filtrada. Yo en general las luces principales al atardecer no las filtro no les pongo ningún filtro cálido y si veis que queda un poco fría yo lo que haría sería simplemente incrementar un poco la temperatura de color de la cámara. Poner por ejemplo 6.000 6.100 y ya te queda un poquito más cálida. Ahora, si tú lo que quieres es imitar un poco una luz de recorte de estas que veis aquí ahí sí que deberíais meter un filtro y de hecho mirad os voy a enseñar una foto en la que no está metido el filtro y debería estarlo. Esta de aquí. Fijaos que aquí hay dos flashes tenemos el atardecer al fondo tenemos un flash que está dando luz principal que a ese flash no le hace falta ningún filtro pero luego hay una luz de recorte que es esta luz que veis aquí este brillo que es un brillo artificial está metido con un flash pues este brillo para ser coherente debería tener un filtro aquí veis como este reborde que veis aquí este sí que es del sol incluso este de aquí pero este brillo de aquí y este que se ve en la cara está muy neutro y ahí le hubiera venido muy bien un filtro entonces al atardecer yo pondría solamente filtros en las luces de recorte en las luces que vienen por detrás no sé si está aquí el esquema este sería la luz principal y esta luz que hay aquí esta debería tener un filtro como podéis ver o sea no soy infalible y muchas veces no hago todo lo que teníamos que hacer luego me te arrepientes ¿no? de no haber colocado el filtro ahí adecuadamente sería este de aquí fijaos que yo que estoy haciendo la foto me está dando el sol y se ve claramente como el reborde el borde que me está dando sí que está cálido por lo tanto si quisiera generar una coherencia de este tipo esta luz debería tener un filtro cálido por la noche sin embargo sí que utilizo muchísimo los filtros por ejemplo las fotos de no sé si están aquí a ver que lo tengo apuntado ¿dónde está? 231 sí, aquí la foto de la portada del libro está de aquí si os fijáis no tiene luz de recorte pero la luz principal sí que tiene un filtro para estar acorde con las luces del fondo que por cierto es una pena pero el puente de Arganda el paseo de Arganzuela se llama creo que es el puente en forma de tirabuzón que hay en Madrid Río ha cambiado desde hace ya tiempo las luces que tienen aquí encima y te dan una luz muy verdosa no esa luz cálida ligeramente cálida que tenía cuando yo hice la foto que la verdad que fue una ventaja fijaos que en esta misma sesión de fotos se hizo esto también y aquí sí que veis el borde la luz de recorte que está aquí metida es una luz artificial es la luz del flash o sea artificial me refiero que se ha metido después que es esta que veis aquí esta tiene un filtro y ahora claro para generar esa coherencia para hacer que ese recorte tenga la luz más cálida aquí tiene un filtro cálido y aquí tiene un filtro más cálido todavía los filtros CTO tienen diferentes gradaciones yo ahora vimos la verdad que no recuerdo cómo de cálido era este filtro y cómo de cálido era este pero a veces basta con poner aquí un CTO y aquí a lo mejor poner dos uno encima de otro o aquí poner a lo mejor medio CTO y aquí un CTO completo pero si os fijáis esta luz aunque no parece mucho más cálida que esta es más cálida este recorte está puesto mucho más cálido que la otra luz bueno por hablaros un poco del tema de coherencia en cuanto al color de la luz ¿vale? y no sé ¿más preguntas Javi? Sí tenemos una pregunta además desde Honduras de parte de Diego Chacón Diego Chacón de Honduras muy bien Diego le gustaría saber a Diego si puedes explicar el número guía del flash y con respecto a los modificadores le gustaría saber si puedes explicar cómo obtener una luz súper suave vale voy a contestar primero a la segunda porque está relacionado con lo que hemos visto o sea para llegar a obtener luces suaves lo más sencillo es poner modificadores de gran tamaño bueno una cosa que no os he enseñado perdonad que al mismo tiempo lo estoy buscando es el tema de los modificadores para flash de mano que ahora hay cantidad pero muchísimos muchísimos entonces bueno independientemente de que utilicéis un flash de mano o que utilicéis un flash de estudio el modificador de luz cuanto más grande sea más luz suave tendréis ¿vale? o sea si lo que queremos es una luz suave lo suyo sería utilizar el modificador de luz más grande que podamos fijaos que aquí podéis encontrar modificadores de todo tipo ¿no? entonces bueno todos los que hacen que la fuente de luz se vuelva más grande una ventana esta ventana aunque es pequeña también se vuelve más grande esto que es un S-box es con una ventana cerrada el paraguas fijaos aquí un paraguas gigante un paraguas de un metro cincuenta eso también está haciendo que que sea la luz más suave pero claro un solo flash no puede tener tanta cobertura como eliminar este paraguas tan grande por eso ponemos una rótula de tres flashes si a mí me preguntan hoy en día yo diría pues no te compres tres flashes para poder hacer esta foto cómprate un flash portátil de estudio económico porque los flashes de estudio como tienen la antorcha redonda pueden tener esa cobertura por ejemplo hay un modelo de flash que se llama Godox AD200 que es un híbrido entre flash de mano y flash de estudio y tiene una antorcha que sale hacia afuera y tiene mucha cobertura y se puede poner un paraguas de un metro cincuenta entonces cuanto más grande el modificador más suave pero claro también vas a conseguir que la luz sea más suave si ese mismo modificador lo estás acercando al sujeto cuanto más cerca esté la luz al sujeto más grande se vuelve también la luz y por tanto más suave pero también te pasan dos cosas que si la luz está muy cerca del sujeto la intensidad cae muy rápidamente y entonces se consiguen también sombras más profundas y mayor contraste y a veces uno ve ese mayor contraste y piensa que lo que está pasando es que la luz es más dura el contraste no tiene nada que ver con la dureza entonces bueno pues tenéis que buscar un punto de equilibrio entre que si el contraste es muy alto y no os importa pues acercar la fuente pero si queréis un contraste más reducido sobre todo en interiores tenéis que alejar un poco la luz y si aún así queréis conservar una luz suave tenéis que poner una fuente de luz pues más grande con respecto a lo del número guía voy a buscar otra proyección que no la tenía abierta pero la busco en un momentito en la que hablo un poco del número guía pero os voy adelantando mirad el número guía es algo que ya está prácticamente en desuso porque la gente no lo utiliza como lo que era como tal que antes era una fórmula que servía para calcular un poco perdón a qué diafragma o a qué distancia teníamos que ponernos con nuestro flash para iluminar correctamente ¿vale? pero bueno lo voy a explicar un poco por encima porque es un poco rollo la verdad pero como no quiero dejar de contestar vamos a ver desde un momento ¿vale? a ver un segundito perdonad que lo estoy buscando ¿eh? ¿me veis? ¿no? es que lo que está ocurriendo es que como muchas preguntas las estamos bueno muchas no casi todas hasta ahora las estamos improvisando en directo pues José tiene que buscar entre sus numerosos archivos algo que bueno pues que puede ilustrar esto ¿no? porque nosotros teníamos un guión ¿no? de cosas que íbamos a explicar por si no hubiera preguntas y os quedaréis callados pero siempre que está José eso no sucede siempre siempre hay muchas muchas preguntas yo lo prefiero controladamente claro yo lo prefiero así ¿eh? o sea que no que no hay ningún problema ¿vale? a ver que ya lo tengo aquí ya lo he encontrado a ver joder como tengo abiertas varias proyecciones voy a ver si acierto creo que es esta sí vale mirad el número guía en realidad es una fórmula ¿lo estáis viendo? ¿Javi se ve? sí se ve se ve perfectamente vale entonces fijaos el número guía es distancia del flash a la escena multiplicado por el número f por el diafragma que vamos a poner en la cámara entonces el número guía normalmente el fabricante del flash te lo da por ejemplo este es el MET 34 se supone que tiene un número guía de 34 y ese 34 es igual a la distancia a la que yo me tendría que poner con mi flash para que disparando por ejemplo a F1 que F1 ya sabemos que no tenemos ningún objetivo F1 pues saliera correctamente expuesto con la máxima potencia bueno pues en lugar de F1 fuera por ejemplo F4 sería F4 por el número de metros y me daría el número guía vale entonces para que os hagáis una idea de cómo se utilizaba antes antes los flashes tiraban toda la potencia o sea no tenían una regulación de intensidad y entonces como soltaban toda la cacharra del destello pues lo que nos daban era una especie de pegatina como la que veis aquí que poníamos en la parte de atrás del flash para averiguar a qué distancia nos teníamos que poner de la foto o sea del sujeto para hacerle la foto con flash o a qué diafragma tenía que cerrar o abrir el diafragma en la cámara para que la foto saliera bien entonces por ejemplo si yo tenía este flash que cuando soltaba soltaba todo la castaña pues yo decía a ver tengo que hacer una foto a una persona con un carrete de ISO 100 veis aquí el carrete de ISO 100 que es toda esta línea de aquí la que tengo que mirar y la persona está por ejemplo a unos 5 metros vale pues yo decía con el carrete de ISO 100 la persona está a 5 metros si pongo 5 con 6 me va a salir bien la foto vale bueno en la fórmula realmente sería multiplicar el número 5 este el 5 multiplicarlo por 5 con 6 o si queréis se puede multiplicar aquí también o sea 7 por 4 veis que son 28 y 10 por 2,8 son 28 también 14 por 2 también son 28 o sea siempre da 28 que es el número guía del flash ahora claro vais a preguntar que porque da 28 y se equipone 34 bueno pues porque el fabricante normalmente da el número guía en la posición de zoom de flash más tele y aquí veis que hay un símbolo de angular y otro de tele cuando utilizábamos la pestaña de tele en este flash pues eso se incrementaba en un 20% normalmente los flashes de ahora que ya tienen un control o un manejo de potencias de flash parcial como veis aquí vale pues en función de la potencia que pongamos vamos a tener un número guía y en función también de la posición zoom vale este número guía que veis aquí que es el número este que pone 20 por ejemplo el otro son pies unos son metros y otros son pies está expresado en metros es una unidad de distancia vale ya os he dicho que esto es un poco rollo pero sí que está bien que lo entendamos por lo siguiente porque la potencia del flash no es tan relevante como parece o sea si yo tengo un flash que tiene un número guía de 52 tampoco hay tanta diferencia entre otro que tenga un número guía de 58 vale porque fijaos que aunque mi flash tenga en la posición zoom un número guía de 42 a la máxima potencia si yo en vez de tirar a ISO 100 tiro a ISO 200 ese número guía se multiplica por 1,4 y si tiro a ISO 400 se multiplica por 2 es decir que ese número guía de 42 esos 42 metros solamente con incrementar un paso de ISO en mi cámara lo duplico vale o sea perdón por incrementar dos pasos de ISO de 100 a 400 se duplica el número guía lo veis o sea que si yo tengo un flash con un número guía de 42 podría tener un número guía de 82 84 perdón si en vez de ISO 100 pusiera ISO 400 vale o sea que en realidad esto digamos que da un poco la explicación de por qué cuando nuestro flash no llega lo que tenemos que hacer es abrir el diafragma un poco o subir un poco de la sensibilidad entonces el flash ya sí que llegaría pues estaríamos incrementando un poco el número guía del flash vale no sé si he contestado creo que sí yo creo que sí vamos José otra pregunta que nos llega ¿qué consejos darías a alguien que quiera hacer fotografías exteriores con flash? vale a ver uno de mis primeros consejos que siempre doy es que busquéis localizaciones y buscar localizaciones es algo súper divertido sobre todo hoy ¿verdad? hoy en día que podemos salir todos a la calle a buscarla ya se puede a partir de las 8 y a las 6 de la mañana para los madrugadores lo que pasa claro no nos podemos alejar mucho así que habrá que buscar lo que tengamos alrededor pero bueno un primer consejo que a mí me gusta dar es el tema ese de las localizaciones y pensar que a ver que tengo yo por aquí una en la presentación una diapositiva en la que puedo hablar de eso a ver dame un segundo a ver 86 sí vale mirad a ver que lo voy a poner perdonadme que esto es yo pensaba que iba a ser más fácil hacer esto pero no pasa nada lógicamente si si te hacen preguntas que no sabemos cuáles son hay que buscarlas hay que buscarlas ya por sí vale mirad y os pongo un ejemplo mirad esta es una clase hace ya unos años y esta es una localización a la que yo solía ir la verdad es que la localización la vamos variando cada cierto tiempo ¿no? y este es un sitio que está cerca de Faunia pero no es Faunia está un poco más hacia delante casi bueno está en un sitio por ahí perdido es bastante accesible se puede aparcar cerca y bueno lo que te encuentras ahí es una especie de descampado la verdad es que es bastante feo pero si tú piensas que lo que vas a fotografiar es solamente un trozo del sitio feo al final consigues un encuadre que más o menos es decente o sea este sitio era lamentable estaba lleno de había basura mirabas hacia un lado y había edificios hacia otro lado había unos cables de la luz había conejos muertos por el suelo o sea porque había una plaga de conejos en aquella época y la verdad es que no sé qué habían hecho habían tirado veneno lo que sea y habían palmado un montón de conejos la verdad y bueno pues aquí veis una foto de un alumno que hizo durante el curso siempre hay alguien que dice que ahí está el conejo muerto el que lleva la mano y si os fijáis lo que ha hecho ha sido centrar el encuadre en que solamente se vean esas hierbas y al fondo un arbusto que parece un arbolito lo veis ahí y la foto es súper bonita lo veis entonces encontrar una localización no es tan complicado lo que se trata es de buscar pues un sitio que tenga posibilidades ¿vale? perdón no estoy tosiendo porque está enfermo porque estoy hablando demasiado ese sería el primer consejo que yo daría el segundo consejo que yo daría es que que se controlen los dos niveles de intensidad es decir tanto la intensidad de lo que sería la cámara como la intensidad de lo que serían las luces discontinuas es decir es tan importante saber manejar los flashes como saber medir la luz con tu cámara para conseguir que la luz que tengamos en el entorno sea la más adecuada y a veces medir la luz del entorno no es dejar la exposición perfecta sino dejar una exposición que nos venga bien después para meter el flash ¿vale? para que llegara a la combinación perfecta y la combinación perfecta no siempre es un contraluz es decir a veces el flash lo que hace es aportar algo de luz que no tenemos en lo que sería la escena total pero la luz ambiente ya nos está aportando algo a la persona yo os pongo un ejemplo de alguna foto y así lo veis también mirad a ver perdonad un segundo mirad uy ha pasado algo malo perdón ¿eh? ahora lo estáis viendo ¿no? sí vale me voy a ir aquí al principio para enseñaros un poco fijaos por ejemplo en esta foto ¿vale? que qué es lo que se hace realmente se llega a un punto de equilibrio entre lo que es la luz ambiente y la luz del flash la luz ambiente la única manera de controlarla es con tu cámara es decir ajustando adecuadamente el diafragma la velocidad de autoración y la sensibilidad y aquí depende lo diestros que seáis el tiempo que tardéis en regular esa exposición que veis del fondo entonces lo primero que se hace siempre es regular esa exposición porque esa yo no la puedo cambiar yo tengo que adaptar mi cámara a esa exposición y una vez que ya tengo decidido el diafragma la velocidad y la sensibilidad entonces evalúo cuánta luz me falta ahora para que mi sujeto salga correctamente expuesto y esa luz es la que le voy a aportar con el flash es decir que el flash se va a adaptar a los parámetros que yo he puesto en la cámara ese seguía el segundo punto pero claro dentro de ese segundo punto hay que saber por ejemplo lo que hemos dicho antes del color como en este caso en este caso los flashes están con filtros de corrección de temperatura para dar una luz cálida que sea coherente con lo que vemos al fondo y luego llegar a un punto de intensidad en el que el equilibrio nos gusta y aquí viene la magia porque no es lo mismo el gusto de unos que de otros entonces yo puedo hacer la exposición de esta manera y a ver que voy a otra vez a otro sitio perdonadme vale fijaos porque este es el mismo caso yo tengo un fondo que he medido con mi cámara y luego he ajustado el flash lo que pasa es que hay una luz más que es este brillo que se ve en el pelo que también es otro flash pero lo bueno de esto es que yo puedo dejar el cielo así ese fondo como lo veis o puedo dejarlo más oscuro vale o sea no es que esté cambiando la luz del fondo es que yo estoy cambiando los parámetros de la cámara en este caso la velocidad de obturación entonces fijaos que algo que resulta tan sencillo y tan obvio como cambiar solamente un parámetro de la cámara cambia radicalmente la foto vale y no hay ninguna foto mejor que otra o sea son fotos sencillamente diferentes y te pongo un ejemplo también de esto que fue lo que a mí me dio pie a digamos a explicar por qué el flash puede convertirse en algo necesario vale a ver un segundo a ver ¿creéis que lo voy a encontrar? espérate si lo tengo aquí apuntado 195 vale vale mirar esta foto por ejemplo muchas veces la he enseñado esta es una foto nocturna de un molino que hay en Almería en Cabo de Gata y está hecha por la noche se puede ver porque se ve un poco ahí las estrellas ¿no? pero esta foto tiene un fallo garrafal que es una foto nocturna que no parece nocturna parece de día ¿y por qué parece de día? porque el cielo está como diurno ¿no? ¿cómo deberíamos dejar ese cielo? pues deberíamos dejarlo más oscuro pero claro al dejarlo más oscuro ya el molino ya no recibe luz suficiente como para poder ser expuesto entonces ¿qué es lo que hace falta? una luz extra que lo que haga sea iluminar ese molino lo que hace el flash realmente muchas veces en ocasiones es comprimir el rango dinámico de la escena y hacer que podamos hacer esa foto que no se puede hacer si no tuviéramos el flash ¿vale? o sea obviamente en Photoshop podríamos haber hecho esta foto y luego esta foto y luego mezclarla ¿vale? que es una otra opción totalmente válida pero esto sería hacer esta foto y añadirle el flash y es lo mismo ¿vale? esa sería la otra opción entonces bueno luego hay dos modos para trabajar con el flash uno sería en manual y en TTL y elegir en qué modo es más interesante trabajar porque con los dos modos podemos llegar al mismo punto pero son maneras de trabajar diferentes ¿vale? José tengo cuatro preguntas aquí en la rampa de salida a ver si nos da tiempo hacerlas todas a ver si nos da tiempo la primera ¿se pueden utilizar dos flashes a la vez uno con HSS y otro no? a ver para quien no lo entienda el modo HSS HSS no tiene nada que ver con el shampoo es High Speed Synchron que es fotografía de alta velocidad pero no de alta velocidad de congelar la acción sino de poder disparar con una velocidad de obturación en la cámara relativamente rápida la velocidad de obturación en la cámara muy rápida hace que en un momento determinado nos hagamos de sincronía es decir nuestra cámara funciona bien hasta una determinada velocidad con el flash hasta la velocidad máxima de sincronía que en la mayoría de las cámaras suele ser unos 200 250 o en algunas como la 6D de Canon pues 180 ¿no? entonces cuando superamos esta velocidad tenemos que trabajar con otro modo con el flash para que el flash quepa en todo el sentido de las cortinías para que lo entendamos trabajar con una velocidad muy rápida el obturador en lugar de abrirse y cerrarse del todo se convierte en una ranura y es una ranura que como si fuera una fotocopiadora barre todo el fotograma y claro ahí el flash tiene problemas porque el flash cuando se dispara si se dispara en un momento determinado en que la ranura está así pues no va a salir solamente una ranura de luz entonces el flash en modo HSS lo que hace es trabajar dando impulsos muy seguidos que se convierte en una especie de luz continua que durante todo el recorrido del abarrido de la ranura haya luz como si fuera una luz continua básicamente si tú pones dos flashes uno en HSS y el otro no uno te va a hacer todo de la iluminación de toda la ranura pero el otro solo te va a salir en el trozo de ranura entonces el que no está en modo HSS no te va a estar funcionando bien lo único que va a hacer es estropearte la foto así que yo creo que no no tiene sentido trabajar con uno que sí y con otro que no a la vez vale siguiente pregunta José que ahora están entrando están entrando un montón casi como si fuera el paso a palabras ¿vale? una pregunta que te hacen siempre ¿qué marca recomendarías para flashes de mano incluso portátiles de estudio para hacer una pequeña bien o sea una pequeña inversión pero bien aprovechada? claro a mí ya me da vergüenza decirlo porque ya me está diciendo mucha gente que dice no es que te está pagando Godox que te están patrocinando a ver lo vuelvo a decir no trabajo con Godox tengo flashes mira el flash que tengo aquí ahora mismo este no es Godox ¿vale? es un MED ¿vale? además MED también de vez en cuando me traen flashes los de Rodisa que son los distribuidores de MED tengo ahí detrás tengo un Profoto también o sea hay muchas marcas pero ¿qué ocurre? que digamos que en cada momento de la historia de la tecnología pues siempre hay una marca que en relación calidad-precio suele funcionar mejor y entonces ahora mismo Godox está ofreciendo buenos precios y buena calidad a lo mejor dentro de unos años otra marca lo ofrece mejor y cuando mucha gente me dice no es que Profoto es mejor que Godox y es verdad Profoto es mejor que Godox pero es el doble de cara entonces bueno si a mí me preguntáis ahora mismo si vais a trabajar con vuestro flash en modo TTL lo ideal es trabajar con un flash de la misma marca que vuestra cámara porque es el que mejor va a funcionar en TTL la tecnología TTL la ha desarrollado vuestra marca de cámara y por tanto un flash de la misma marca va a funcionar mejor si no vais a trabajar en TTL sino que vais a trabajar en manual casi todos los flashes en modo manual trabajan bien da igual la marca y luego si queréis un sistema más o menos rápido y fiable pues yo me iría a Godox porque están sacando flashes relativamente económicos que trabajan con baterías con disparadores de radio que funcionan bastante bien flashes portátiles que tienen vatios de sobra y precios bastante populares el otro día nos dejaron el AD300 que es un flash de 300 vatios portátil de estudio y está con unos 500 y pico euros la competencia sería el B10 que ahora mismo no recuerdo en cuanto está pero es como el doble el AD400 de Godox pues está también a unos 600 euros y la competencia directa sería el B1X que es de Profoto y vale pues 1800 euros entonces bueno en realidad podéis ver toda la gama de Godox si queréis algo más o menos económico y de marca blanca ¿vale? Genial José otra más voy rápido porque ya te digo que están entrando bastantes ahora ¿vale? una pregunta muy genérica ¿con el flash separas a la modelo del fondo? con el flash separo a la modelo del fondo a ver no sé si se refiere a que cuando voy a hacer una foto en estudio con flash no la pego al fondo a la persona o es que no lo sé a ver si se refiere sobre conseguir los distintos grises negro o blanco según la separación de la modelo de la vale eso está relacionado con la ley del cuadrado inverso o sea dicho así muy rápidamente el flash cuanto más cerca está de la persona que vayáis a fotografiar menos luz va a llegar a lo que sería el fondo lo que hay detrás de mí entonces si tú quieres obtener un fondo más oscuro lo suyo sería que el flash estuviera cerca de la persona y que la persona estuviera separada del fondo en la medida de lo posible pero si quieres lo contrario si lo que quieres es un fondo más claro más blanco sería justo al contrario que tú estuvieras pegado al fondo o sea el modelo estuviera pegado al fondo y el flash estuviera lejos para que las distancias entre el flash modelo flash y fondo sean más parecidas no sé si iba por ahí la pregunta la verdad otra pregunta en la foto de la de la modelo no sé si quién era Mireia que la que estaba la modelo antes de del molino bueno Javier Palacio nos pregunta lo siguiente la intensidad de las luces de recorte en esa foto si la relación es similar a la utilizada en un estudio que en ocasiones es 2-1 a ver se refiere a un segundo que lo voy a poner a ver si es esta foto vale se refiere a esta foto ay Dios mío esta supongo que sí porque era la anterior a la del molino sí vale a ver creo que lo que se refiere Javier es al ratio de proporción entre lo que sería el recorte y la luz principal el recorte es este brillo que veis aquí y la luz principal es la luz que da ella entonces esto muchas veces se puede medir con el fotómetro y llegar a un punto de equilibrio en el que tú lo mides rápidamente y enseguida te sale como el efecto que tú quieres bueno digamos que en analógico esta luz se ponía bastante cañera se ponía con más intensidad pero yo lo que les enseño a los alumnos basándome en lo que le gusta a la mayoría es que si yo midiera la luz principal y luego midiera la luz de recorte si la luz de recorte la pongo dos pasos por debajo de la luz principal sale un efecto que más o menos suele gustar que es el mismo efecto que más o menos veis aquí vale este está un poquito más fuerte este a lo mejor sería casi un 2-1 en vez de un 4-1 pero el como más suele ponerse ese tipo de recorte con respecto a la luz principal sería un un 4-1 más que un 2-1 pero un 2-1 también te va a funcionar bien Javier si eres Javier del Palacio creo que eres tú el que has preguntado si además te estoy viendo en la pantallita creo que sí que lo tienes claro lo que estoy diciendo porque el tema de los ratios es un tema que ahora mismo es imposible que yo lo pueda explicar aquí en dos minutos pero para que tengáis una idea ligera es la proporción que hay entre una luz con respecto a la otra vale o sea si yo pongo un ratio 1-1 quiere decir que las dos luces tienen la misma intensidad si mido con el fotómetro el recorte y mido la luz principal me da ahora en los dos el mismo diafragma pero si pongo un ratio de 2-1 pues una es la mitad que la otra y si pongo un ratio 4-1 unas cuatro veces lo que sería la otra vale entonces la proporción de ratio 4-1 funciona muy bien en cuanto al recorte y lo principal pero a partir de ahí es que no hay reglas vale o sea puede ser lo que cada uno quiera no sé si hay alguna pregunta más creo que da tiempo alguna si venga la última antes de terminar ya pregunta Mireia si cualquier cámara puede disparar en HSS vale no todas las cámaras tienen HSS la mayoría de las de gama media y gama alta tienen ese modo pero es verdad que hay algunas sobre todo Nikon en las gamas medias bajas y Canon en alguna gama muy baja que no tienen este modo o sea el modo HSS lo tiene que tener el flash y la cámara las dos cosas o sea cuando compráis un flash el flash tiene que tener esa posibilidad pero también lo tiene que tener la cámara porque se me da el caso de muchos alumnos que dicen tengo mi flash que sí que tiene alta velocidad pero luego no me funciona y es que la cámara no lo tiene o sea que lo tienen que tener los dos equipos entonces antes de comprar una cámara mirar si en las especificaciones pone que soporta alta velocidad de sincronía o HSS bueno pues antes de terminar recordar a todos los asistentes que mañana o pasado colgaremos este este directo en Youtube donde podréis bueno repasarlo quizás de una manera más lenta si alguna vez hemos corrido demasiado y nada José ¿quieres añadir algo más? pues nada que me alegro mucho de veros a todos porque además algunos sobre todo los que habéis encendido el vídeo pues he reconocido desde aquí estoy viendo a Paul que le tengo muchísimo cariño a Javier del Palacio que también le tengo mucho mucho cariño a Pedro Criado que también le conozco muy bien a Víctor que también le conozco y bueno pues no sé seguro que se me olvida alguno más alguien también creo que te conozco que te he visto ahí y me suena mucho tu cara Diego que también que me está señalando con el dedo y haciendo así y bueno pues veo también a Carlos Hormigos aunque no esté puesto el vídeo y veo a mucha gente más y nada me alegro mucho de verlos a todos y nada espero que nos veamos pronto Tienes a un par de alumnos que dice que que empiezan contigo este jueves Ah pues nada pues que se preparen Pues nada a partir de hoy ya te verán el jueves por la mañana que es en la nueva edición del curso de Sin Miedo al Flash Sin Miedo al Flash online eso es Genial bueno pues muchas gracias a todos por venir porque gracias a que venís podemos hacer estas cosas porque si no estaríamos hablando José y yo solo seguiremos haciendo esta clase de directos e incluso más allá cuando estemos en fase 1 y podamos salir a la calle también lo seguiremos haciendo Muy bien pues nada un abrazo a todos Gracias a todos Venga chao Hasta luego